Ciudadanos, ciudadanas de este país que quiero gobernar. Hacerme presidente y seré la voz de la regeneración. Os prometo un proyecto viable, estable, posible, visible, creíble. Voy a construir la España de igualdad de oportunidades, del estado del bienestar. Trabajaré para un país donde todo el mundo esté cómodo. Tan cómodo como yo lo estoy en un plato de televisión. En estas elecciones lo voy a petar. Y lo sabes. Queremos poder ir por la calle y jugar en los parques sin tener miedo. Vota por mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!